Ya vamos para allá con toda la fiesta que tenemos preparada para el Indio Amaro. Así que escóndete bien para que nadie te encuentre, por favor. ¿Qué detalle el de los aceros? Vamos a partirle a su madre, vamos a entrar de una y ni cuento se van a... ¡Agarrense perro! Dar una serenata de plomo a sus peores enemigos. ¡Patrón, patrón! ¡Los aceros están aquí! ¡Cállense! ¡Adelántense! Señora Acero, La Coyote. Esta noche, 10 PM 9 Centro, por Telemundo.